Ahora, estoy hablando de una palabra que a lo mejor para cada uno de ustedes tiene una referencia diferente. La palabra iluminación. Aquellos de ustedes que llevan años estudiando conmigo o que pertenecen a la Mahasriyad conocerán mi definición, pero voy a repetirla muy rápidamente para aquellos de ustedes que no están familiarizados con esta perspectiva. Hay muchísimas definiciones diferentes, por tanto, de lo que es la iluminación. Normalmente en cada tradición filosófica o espiritual, pues lo definen de una forma distinta. A mí me gusta tratar de mantenerlo lo más cercano posible a cómo mi querido maestro Sakyamuni Buda lo enseñaba y lo explicaba hace solamente unos 2.600 años, más o menos, que es cuando vivió él. Y Sakyamuni, o Buda, como más conocido es, él hablaba de que existen dos iluminaciones. La primera iluminación y la segunda iluminación que es la Budeidad, la liberación final. Y él era muy claro en eso. Luego, con el paso del tiempo, se perdió mucho de esta información y se cree que la iluminación es solamente la segunda, la liberación, cuando nos liberamos del samsara, cuando ya no tienes que reencarnar, cuando ya consideramos que eres un Buda o una persona autorealizada. Pero esa no fue a priori la enseñanza que daba Buda. Él hablaba de dos. Entonces, hoy celebramos principalmente la primera iluminación, porque es la más importante de todas. ¿Cuándo sucede esa primera iluminación? Pues, Buda explicaba que es en el momento en el que conquistamos los tres apegos. ¿Cuáles son los tres apegos que tenemos? El apego mental, el apego emocional y el apego físico. ¿Sí? Lo dije bien. Mental, emocional, físico. Son los tres tipos de apegos que tenemos. Bueno, conquistar nuestros apegos no quiere decir estar carente de. Conquistar tus apegos físicos no quiere decir no tener objetos físicos, no tener cosas materiales, no. Quiere decir tenerlos, quiere decir disfrutarlos, pero no necesitarlos, no caer en el punto de necesito el último celular, necesito comprarme ropa, necesito una casa mejor, necesito, en el momento en el que necesito algo físico, incluido el dinero, ahí estamos teniendo un apego a lo que es la parte física, el apego físico, y esa es una de las cosas que tenemos que trascender, que conquistar, disfrutar de todo eso, pero no caer en esa dependencia o en esa necesidad de absolutamente ningún bien físico. Es básicamente comprender que nada te pertenece en la vida. Naciste desnudo, desnuda, y así es como te vas a ir de aquí. No te vas a llevar los millones que ahorras en el banco, no te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar la ropa, y no te vas a llevar tu celular. ¿Comprenden esto? Pero, mientras estemos aquí, disfrutemos de la ropa, del celular, del dinero, y ahorra porque es sano. ¿Ok? Es encontrar ese punto medio. ¿Vale? Ahora, ¿qué es conquistar el plano emocional? Exactamente lo mismo. Puedes darte cuenta que, de alguna manera, tú sientes que tus hijos son tuyos, que tú sientes que tu pareja es tuya, y que tu papá y tu mamá son tuyos y son tus amigos. ¿Verdad que sí? Respira. Permítete reconocerlo. Bueno, pues te voy a decir algo. Naciste desnudo, desnudo, morirás desnudo, desnudo, sin nada, y sin nada. Naciste solo, sola. Y puede ser que en el hospital, o donde quiera que nacieras, había más gente contigo, pero naciste esencialmente solo, sola, y morirás solo, sola, aun cuando haya más gente contigo. No te vas a llevar a tu pareja a otra vida, no te vas a llevar a tus hijos a otra vida, no te vas a llevar a nadie en tu vida. Entonces, para trascender el apego emocional, tenemos que mirarlo desde la perspectiva del apego físico. Nada me pertenece, pero qué bueno que me puedo relacionar con todas estas cosas físicas. Bueno, pues el punto emocional es, nadie me pertenece, pero qué bueno que me puedo relacionar con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, y con todo el mundo. ¿Comprenden? Un apego es aquello que nos ata, que nos limita. Por tanto, si yo necesito este sofá, o yo necesito algo material, estoy atado a aquello, a lo que necesito. Si yo necesito una pareja, unos hijos, una relación, o lo que quiera que sea, estoy atado a esas personas exactamente igual. ¿Bien? Por tanto, conquistar el apego emocional quiere decir no necesitar nunca a nadie, pero aún así ser capaz de disfrutar de todo el mundo. No necesito a nadie en mi vida, pero disfruto tremendamente de las relaciones, de las amistades, del compartir con las personas, y eso es fantástico. ¿Bien? Y el último apego que debemos conquistar es el apego mental. ¿Y qué es el apego mental? ¿Qué creen que voy a decir? ¡Exactamente lo mismo! ¿Cómo? Puedes darte cuenta que hay una parte de ti que se siente identificado, identificada con tu trabajo, con tu nacionalidad, con tus estudios, con tu apellido, con tu nivel socioeconómico, con un montón de cosas. Todo eso forma tu identidad. Y el problema está, o lo que hacemos con nuestra identidad, es que formamos, creamos toda esa identidad, pero luego creemos que nosotros somos la identidad. Y ahora poseemos dicha identidad de la misma manera en la que poseemos un celular, un coche, una pareja, o un hijo. Hacemos exactamente lo mismo. Para comprender el apego mental, tienes que pensar que todas esas cosas que tú crees que te definen, tus pensamientos, tus ideas, tus sistemas de creencias, tu dignidad, tu respeto, todo este tipo de cosas, contémplalo como que es un disfraz que tú estás construyendo. Entonces, yo me construyo el disfraz de Batman. Y ahí, en ese disfraz de Batman, pongo mi definición, cómo yo me identifico, mi género sexual, mi orientación sexual, mi nacionalidad, mi apellido, mi nombre de alma, mi nombre humano, y pongo todo eso. Y construyo el disfraz de Batman. Pero, yo no soy el disfraz. Yo soy quien construyó el disfraz, pero no el disfraz. Yo soy el hacedor del disfraz, pero no el disfraz. Pero ahora, que tengo el disfraz, me lo pongo, y por un momento, me olvido por completo, que yo soy el costurero, que yo soy el que creó el disfraz. Así que, olvidado por completo, voy por ahí diciendo, soy Batman. Eh, no. No eres Batman. Batman es el disfraz que llevas, pero no es lo que eres. Y entonces, ese es el punto en el cual posees tu identidad. Es el punto en el cual tu identidad te toma y te controla a ti. Y por tanto, te haces esclavo, esclava de tu identidad. Y ahora tienes que defender tu imagen. Y tienes que defender tu credibilidad. Y tienes que defenderte ante los demás porque alguien dijo una mentira de ti. Y tienes que... Y lo único que estás haciendo es defender el disfraz de Batman. Batman. Respira. Pero solamente tienes que recordar, ey, espérate. En primer lugar, yo no soy mi disfraz. En segundo lugar, que ataquen todo lo que quieran. Están atacando el disfraz. Si rompen el disfraz, lo vuelvo a coser. A mí, no me están haciendo nada. ¿Comprende? Mientras una persona no me agreda físicamente, a mí no me está haciendo nada, se lo está haciendo mi disfraz. Pues yo soy el primero que voy a destruir el disfraz. Para entonces ver qué tanto de mí necesita el disfraz. Tanto como necesito el sofá, el celular, la pareja, los hijos, qué tanto necesito esa identidad, esa definición, acerca de mí mismo y o de los demás. ¿Comprende? Entonces, consideralo por un momento. si yo me despojo y en este despojar vamos a entender que no es deshacer, así que no voy a decir despojar, voy a decir trascender, que es una palabra más precisa a lo que estoy explicando. Si yo trasciendo mis pertenencias físicas y materiales, ya no soy esclavo de ellas, ya no estoy atado a mis pertenencias físicas. si yo trasciendo todas mis relaciones, ya no estoy atado a ninguno de ellas. Si yo trasciendo mi propia identidad, ahora ya no dependo de mi identidad, no estoy atado a mi identidad. Por tanto, en ese momento eres libre. En ese momento eres completamente libre porque no te encuentras atado por necesidad a nada, a nadie, ni a tu propia mente o tu propia definición. Eso es la iluminación. ¿Vale? Así es como Buda lo explicaba. Lo explicó en varias ocasiones de diferentes maneras, pero está con una de ellas. Por supuesto, no estoy repitiendo sus palabras literales, ¿vale? Porque luego está el típico budista extremista de sutra que se pone a ver, voy a buscar en el sutra exactamente las palabras que dijo Sivagán. No, yo estoy agarrando las palabras de Buda y las estoy explicando en nuestra era, en nuestro entorno, en nuestra realidad. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!